Vamos a comenzar nosotros con más información y vamos a quedarnos dentro del aspecto de la localidad de Ibarrucea. Bueno, incluso cuando ocurrió lo que fue este triple crimen de la localidad de Ibarrucea, después de lo que fue esta familia que salía de una fiesta, una fiesta que aparentemente incluso estaba dentro de dos personas que estaban siendo incluso investigadas por la justicia, una de ellas con prisión domiciliaria, la otra es carcelada por la justicia federal, pero todo dentro de lo que es este mundo del narcotráfico que estamos teniendo, no solamente en la ciudad de Rosario, sino que abarca a otras localidades y que realmente empezó a llamar la atención sobre distintas organizaciones, distintas bandas que trabajan dentro del área metropolitana y que muchas veces también tienen sus bases dentro de la localidad de Ibarrucea. Informes periodísticos que han salido durante lo que fue esta última semana, dando cuenta de cuál es el trabajo que tienen las distintas bandas para llegar a la ciudad de Rosario, pero fundamentalmente con su paso por la localidad de Ibarrucea. Hablamos con el presidente comunal Jorge Mazón y lo dice claramente, Ibarrucea de Rosario lo separa una calle, lo mismo ocurre con la ciudad de Funes, lo mismo que ocurre con Roldán con Funes, que simplemente una calle lo separa y que lamentablemente falta mucho para hacer y para poder llevar adelante lo que verdaderamente hace falta en la localidad. Se está trabajando en los anillos de fibra óptica para la incorporación de más cámaras, se elevaron distintos pedidos al Ministerio de Seguridad, lo va a decir Mazón en la propia nota, que estuvo reunido con el ministro para pedir mayores recursos para la localidad. Pero claro, son cosas que se solicitan pero que no llegan y lamentablemente este tipo de hechos golpea y golpea fuerte a la localidad. Bueno, rompe el silencio Mazón, porque no había hablado con ningún medio después de lo que fue el triple crimen, todo lo que ocurrió en la localidad de Ibarrucea también, con distintos acontecimientos que están dentro de lo que es este aspecto delictivo. Habla sobre esta situación, lo dice Mariano, apunta a la justicia federal a tener más recursos, pero por ahora, siendo una comuna chica, estando incluso en el límite con la ciudad de Rosario, por ahora se hace inalcanzable tratar de combatirlo a través del Estado Comunal. Es preocupante, a ver, me acuesto a dormir en alerta, ya hace un tiempo que uno siente la preocupación viendo las noticias. La ciudad de Rosario no es que la tenemos a distancia, sino que cruzando la calle, y más allá de que la prevención de delitos comunes está garantizada, o sea, los delitos comunes están en una escala lógica para la población, pero bueno, todas estas cuestiones que nos atraviesan y que desgraciadamente nos tocó en Ibarrucea como pudo haber sido en otro lugar, con un par de hechos que obviamente son dirigidos, sí nos preocupan, por otro lado tratando de acelerar lo que es aporte económico a través del Ministerio de Seguridad y en contacto permanente. Pero bueno, al todavía no tener un presupuesto aprobado, el gobierno de la provincia no nos puede emitir partida económica. Así que bueno, detrás de eso estamos tratando con recurso comunal ir agregando algunos nodos que son de registro fílmico, digamos, para tener algo inicial, hasta que bueno, con aporte del Ministerio de Seguridad, una vez que se apruebe el presupuesto, comencemos con el trabajo en serio dentro de lo que también, bueno, para seguir con la construcción en la escuela, suspendimos que es la central de operaciones de emergencia, que es una construcción netamente con recursos de la comuna de Ibarrucea y que está a terminar una vez que ya terminemos estos compromisos, como también, bueno, otras obras como los consultorios para nuestro centro de jubilados, que también es una decisión política y son recursos de la comuna de Ibarrucea al 100% los que se volcaron para esa construcción. O sea, varias cosas en marcha, pero tratando de cumplir con lo urgente y obviamente en gestiones, volviendo, retomando el tema de seguridad para, bueno, para todas estas cosas a las que no estamos preparados y queremos que realmente haya sido un mal momento y sigamos teniendo la normalidad que estamos acostumbrados. Y se miraba obviamente el tema del salón de fiesta, ¿no? Si todo está habilitado con los permisos pertinentes, cualquiera puede ejercer su función libremente de comercio, ¿no? Exactamente, el lugar está habilitado, esa fiesta fue facturada, o sea, nos tocó en Ibarrucea, desgraciadamente hay cuestiones que tampoco uno puede pedir un certificado de buena conducta a cada persona, no solo en un salón de fiesta, en cualquier lugar que preste servicio, o fuera un restaurante, o hasta en un lugar religioso. O sea, esto trasciende la lógica. Y bueno, esperemos que... Porque con el tema del presupuesto, digo, del Ministerio de Seguridad, esto ampliaría un poco más de control, de más cámaras, no sé, fuerzas federales, pienso, digo... A ver, la última reunión que fue ayer al mediodía, perdón, antes de ayer al mediodía en el Ministerio de Seguridad, la decisión es reforzar la región de Rosario y también Ibarrucea con federales. Eso se tendría que empezar a notar, más allá de que nosotros, a nuestro modo, desde la gestión comunal, trabajamos con... Bueno, en contacto con fuerzas federales que dependen de órdenes superiores y que en los momentos que esas órdenes no están, sí tenemos el acompañamiento. Pero es muy difícil, nosotros no podemos... Las cuestiones netamente federales las manejan los federales. Pero bueno, teniendo buen vínculo, se trata de establecer algo con el escuadrón que está en Funes. También por parte de lo que es la unidad regional 2, en contacto con Emilio Sechimenti y tratando siempre de... Bueno, de ir sumando en horarios puntuales, el operativo verano, el grupo de acción táctica, PAD, todo eso. Los fines de semana hay refuerzos. Y también con la complejidad de que enero y febrero son meses de licencia también. Entonces nos encontramos con que, más allá de todo lo que esté coordinado, con la falta de recursos humanos, se hace difícil y tampoco se puede fabricar. Entonces uno comprende la realidad y bueno, lo que sí, más allá de todo lo que ocurre a diario, estamos tras las gestiones y lo último que conversamos con el Ministro de Seguridad fue que nosotros dentro del presupuesto y el proyecto que tenemos presentado de videovigilancia, me pidió que haga con el mismo número de expediente una ampliación, porque realmente los fondos que se otorgan no son muy grandes y van en escala, las ciudades reciben más, los pueblos reciben menos. Entonces, bueno, pidiendo un refuerzo atento a todo lo que es una emergencia que estamos viviendo regional. Así que bueno, tratando de que por lo menos la documentación esté en orden para que cuando se liberen los fondos podamos empezar a ejecutar ese tipo de trabajo. ¡Gracias!